Oye, yey, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a mi universo, estoy en un nuevo video y hoy, amigos, como ya vieron en el título... ¡Así es, mis amigos! ¿No te vas a dar un reflejo? Amigos, pues hoy no es un video muy agradable, amigos. De hecho, es un video triste, amigos, muy triste. ¡Amigos! Así es, amigos, como ya vieron en el título, amigos, no hagas clickbait, no hagas clickbait eso que están viendo en el título. ¡Me chocaron mi carro, amigos! ¡Así es! ¡El Charger, amigos, me lo chocaron! ¡Ay! ¡Me cagados de la mañana! ¡Me cagados de la mañana, loco! ¡Que me encuentre quién fue, loco! ¡Que me encuentre quién fue porque, mira! Lo mando con cepillo. Pones un video en YouTube de nuevo carro y luego el otro video y me chocaron. ¡Ya se va! ¡Es que sí, amigos! O sea, lo acabo de comprar, no tengo ni una semana con él y ya me lo chocaron, amigos. ¡Tal vez, amigos! ¡Tal vez! ¡Tal vez exageré! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tal vez exagera, amigos, en el título! ¡Tal vez sí exageré un poquito en el choque, en la miniatura! ¡Porque ya me imagino, amigos, la miniatura que puse! ¡Eh, aguas aquí, Mateo! ¡Cierro, agarra! ¡Ya va! Ya me imagino, puse ahí un carro así, todo estrozado. ¿Pero cómo qué? ¡Lo chocaron! ¡Pero bueno, que lo chocaron, lo chocaron, amigos! O sea, pueden observar de este lado. ¡Acompáñenme! ¡Sígueme, cámara, grafo! ¡Sígueme, cámara, grafo! ¡Chiquen nada más, amigos! ¡Chiquen nada más! ¡Iren! ¡Iren! ¡Le destrozó todo esto! ¡Iren! 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 ¡Aca el foco me lo sumió! ¡Lo rayado, loco! ¡Iren! ¡Mino, maestro! ¡Aquí! ¡Aquí lo destrozó! ¡Lo sumió y lo rayó el foco! ¡Iren! ¡Sumieron el foco, amigos! ¡Iren! ¡Iren! ¡Aquí! ¡Iren! ¡Iren! ¡Me le tumbaron la pintura! ¡Iren! ¡Aquí! ¡Iren! ¡Los afuerdan! ¡Esto! ¡Aca irá, irá, irá! ¡Como golpeó acá! ¿Nos dice que va a venir? ¿Nomás? Pues está bien, para que me ayude a lavarlo y arreglarlo ahí. ¿Qué le iban a decir, amigos? ¡Así es, amigos! Y pues así pasan las cosas cuando suceden, la neta, amigos. Que el hombre me dio un coraje, amigos, la neta, no. Pero pues ni modo, ¿uno qué hace, amigos? No sabemos ni qué rollo, no sabemos qué rollo, la neta. Apenas ponen las cámaras, loco. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¡Una y aquí hay mucho espacio! Y le voy a ponen unas cámaras escondidas, mijo. Apenas que también, pues, ¿dónde lo pusiste tú? Lo pusiste ahí, ahí enfrente del bocho. Como pueden observar, aquí tengo unos artefactos que... Pues me van a ayudar, amigos, a cubrir el golpe, a ver si funciona. La verdad, son unos tips, unos hacks que me comentaron. Vamos a ver si puede ayudar, amigos, de prioridad, para despistar un poquito el golpe, ¿verdad? Y a ver cómo queda. Vamos a intentar, vamos a intentar. Ponle sobrepuesto, nada más para ver cómo se ve. Vamos a intentar. Con estos hacks, amigos, esto es gasolina, creo que es gasolina blanca y silicón negro. Pues echése en el carro. Se la voy a echar ya con la camisora, se la voy a echar. A ver. A ver, este. A ver, este sí cabe. Mira, este va aquí, mijo. Está donde lanza, amigos, la neta que... A ver, a lo mejor para mí. Qué coraje, amigos, la verdad es que ustedes dirán... La neta, ustedes dirán, amigos, es un golpecillo, Dani, para qué lloras y que quién sabe qué. No, amigos, pero da un coraje, amigos, la neta. No, no llego a tu la casa. Más cuando, o sea, estaba estacionado el carro, amigos, estaba estacionado, no lo había usado. No lo había usado, así que... Solo va, de repente ya amaneció así. Sí, ya amaneció, loco. Mira, primero, pásame la garrita blanca, Mateo. Vamos a tratar, amigos, de darle aquí para sacar la pintura. Esta pintura blanca, amigos, esta, esta. ¿Eso rayón? A ver si se lo puedo sacar. Es pintura blanca, mano, a lo mejor es ser un carro blanco el que le pegó. Sí. Y ahí está la... Pero, es que qué raro estuvo eso, amigos, la neta. Estuvo raro, ¿no? Estuvo muy raro. También talló el foco y los... Oh, huele, huele raro. Oh, me voy a poner bien loco. No, amigo, no lo huele. No huele insecticida. Oh, imagínate, tomarle algún trago a esto. Imagínate, creyendo que es agua. No, petateas. Era así, al agarrito, un chorrito. Y me comentaron que así, lo empiezas a tallar. Y el foco tallado, pues, con un pulidor, ¿no? Dicen que ese sale con una pulida, amigos. El foquito. Ah, sí lo quitó. Bueno, era, échale un poquito más. O échale marucha. Ah, sí, va, con maruchan. Traete unas maruchas, Teo, para échale aquí. Nada más fue ese, fue el foco. O sea, toda la mañana hice corajes, amigos. Toda la mañana hice corajes. No, se pasaron delante. Y es un pedazo, ¿no? Y aquí fácilmente cae mi dedo. Supuestamente con esta gasolina está saliendo la pintura, pero yo pienso que no está saliendo nada. O sea, sí sale la pintura, pero se queda el gaspon. No, no se divide, loco, está quebrado. No. Está quebrada. Todas esas piezas una, piezas sola. Ah, pensé que eran dos, porque ahí te va a la rayota. Sí, va, pintalo de negro, porque ya no llame tanta la tensión. O con una lata de graffiti. Todo lo amarillito, pues dale, pintalo de negro, porque ya no llame tanta la tensión. Ah, sí, pero mira, vamos a pegarle estas con silicón, loco. Estas, como vas a durmarlo como un rompecabezas. Pues, pues, como pueden ver cómo quedó, oiga, guacha. Pues, la neta, amigos, no quedó muy bien, que digamos, pero pues es lo único que se puede hacer, amigos. O sea, sí que nada más es lo único. O sea, se despista ahí un poquillo con el silicón negro, le pusimos las piecitas que faltaron. Esas piecitas, pues, ya. Como que ya se despista, ¿no? De lejos. Pues, a ver, más o menos, o como, no, pues, sí. O sea, ponte aquí, ya, tú como que vas caminando de allá abajo, ¿sí se despista? Pues, sí se despista, amigos, pero no hay nada como traerlo como está, hombre. ¿Qué necesidad había de hacer esto? No, y si le pones la tensión de que te vienes de aquí, si sea de todo. Sí, la neta, o sea, nadie me ocurre, gente. Pero, pues, ni modo, ¿qué podemos hacer, loco? Pero, pues, ni modo, amigos, así le estamos haciendo por lo pronto, le estamos pegando con esto. Pues, échale aquí silicón, era porque no se vea nada, lúblar, ni nada. Y, pues... Y, pues, el rayón. Me comentan que ponerle una calcamonía, pero, no, no me gusta traerlo con calcamonías, amigos. Me gustaba traerlo así como estaba. Y, aparte la calcamonía. Ah, fácil. Sí. Ah. Es el despista. Nomás lo he movido como dos veces, amigos, y ya me lo chocaron. O sea, pónganle que no fue un choque grande, pero, pues, como quiera, duele, ¿verdad? Duele porque a uno le cuestan las cosas. Pero, pues, ni modo, así se... Te movías en el CIVIC, y esto estaba ahí paradito, y ya de un día para otro ya estaba chocado. Sí. Muy importantísimo, amigos. Estamos haciendo tratos. Se parece el nombre. Este, aquí, nuestro compañero empresario. Este... Amigos, estamos haciendo acá los trámites y todo el rollo, porque ya se nos está yendo el CIVIC, amigos. Se nos está yendo el CIVIC. ¿Te vas a decir uno? El famoso, el perro cajoso. Ya se está yendo. Con el que hemos tenido bastantes aventuras, amigos. Mazatlán. Hemos andado de toda, para todos lados. Pues, andado en el CIVIC, a todos los videos que he hecho. Se lo va a llevar acá el compa, este, compa, te sacaste la lotería, lo mío. A huevo. No, pues, ahí está. Ya se anda yendo, amigos. Pues, ya, como quiera, pues, como tengo el negro, pues, ya, el otro, pues, como quiera, chavo, ya. Se va a extrañar, se va a extrañar, pero como quiera va a quedar ahí, amigos. Porque, pues, él es mi primo. Ahí lo voy a estar viendo. En mi video se lo he prestado. A huevo. Este, compa, pues, como quiera, así los cuide y todo el rollo. Ya, es que, pues, ya lo vas a hacer. Ah, lo vas a quemar, luego, luego, vas a salir aquí. Ah, sí. Ah, como debe de. Oh, está bien. Ah, pues, Dios sabe. Y te fueran los gordos. No, por alisado o no. Ah, no, no, por alisado. Y rines negros. Ah, qué implacoso. No, va a quedar chidote. No, está bien, está bien. Como quiera, pues, ahí lo vamos a seguir viendo. Este, compa, lo va a traer. Y, pues, nada. Ya están haciendo acá su papelería, su secretaria. Acá estamos arreglando los trámites y todo el rollo. Pero, pues, nada, amigos. ¿Qué? ¿Hablan? Eh, pero, ¿cómo ves, barón? Lo del choquecillo que se me aventaron. ¿Cómo ves? Ya les expliqué, amigos, de cómo estuvo el business. Y, está mal, ¿no? Gente envidiosa. Pues, sí. Pues, quién sabe, amigos. La neta. Pero, pues, hombre. Le digo a este vato que me dolió. Bien machín. Imagínate. Le digo, todavía le hubiera chocado yo. ¿Sí o no? Pero estaba estacionado, amigos. Y amaneció chocado. Y ya tenía mucho tiempo sin usarlo. Y tenía rato sin usarlo. No me había movido en el Civic. ¿De el Civic? En el carro negro, en el chávez. Ahí estaba parado. Pero, pues, ni modo. Así pasa cuando sucede, va. Así es latente. Como quiera voy a investigar, amigos. Como quiera voy a investigar acá, qué rollo. Pero, pues, ya ni modo. Como quiera, con ese silicón no se ve tanto. No, 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 no. Sí, la despista. No, pues, ahorita sin el silicón se viene. Un lavadón. Ah, sí, un lavadón. Y muchos morritos al lado. O sea, pues, igual con el Chibi. Igual con el Chibi, bueno. Empezando ya a tener como vos. Ah, hombre. Luego, me da igual el Civicón. Y todo, bueno. En especial, luego ya sabes, andan haciendo. Y un día tiro. Un romy por aquí, otro por acá. Mira. Como el Pancho Villa. Con una encaduría. Ah, bueno. Mira, yo, eso. ¿Qué rollo, loco? ¿Quién viene? A ver, ven, la boca. ¿Qué andas haciendo, loco? ¿Vienes solo? Estaciónate. Acá cayó un compa, amigos. Estamos haciendo trámites y tratos acá con el compa. Y, pues, ya de rato les sigo documentando. ¿Sobre el varón? Pues ya se va, ya se va. ¿Cómo ves? Ya se va el Chipson. Ya saqué todos mis pertenencias, amigos. Esa es la única. No, pues, ni modo, amigos. Así, así es la vida. Unas cosas van y unas cosas vienen, ¿sí o no? Va, va a sufrir mucho con ese. Voy a sufrir mucho con este, la neta. Pero, pues, se va a buenas manos. Se va a ir con un primo, amigos. Y, pues, la neta, el vato los cuida y todo el rollo. Así que, pues, no me aguito tanto. Está bien. Ya se va. Nos vemos dos videos en... Adiós. Ni modo. Huele, pero así es la vida, loco. Así es la vida. Watche, nada más, amigos. Aquí pusieron feria, acá todo el rollo. No hemos ido. Apenas ir, ¿no, locos? De hecho, vamos a brincarnos. Vamos a brincarnos, vamos a brincarnos. Amigos, pues, llegamos aquí al autozón. Vamos a ir a... La neta es que iba a lavar el carro, amigos, pero no hay agua. Lo voy a dar nomás con un pachón, amigos. Para quitar el polvo y todo ese rollo. Las máquinas pulidoras, loco. Estas son para lo que vamos a hacer yo y yo al Junior a mano para pulir el carro. ¿En cuánto? Oh, pero mira, 949, loco. Esta es la maquidota. Pero bueno, sí. ¿Cómo están caras? Bueno, pero estos son los que andamos buscando, amigos, para quitar el polvo. Sí, güey. Oh, porque este está más caro, mijo. ¿Sien? Porque está más de largo. Bueno, ¿a poco sí funciona ese, loco? Sí. Este es cera, amigos, para encerar el carro porque también queremos darle una enceradita. Pero esta que es alto brillo y protección, fácil, rápido de aplicar. Contiene nato, que tecnología, no sé qué rollo. Vean nada más, amigos, los tapones que venden aquí. Están chidos, la neta, va. Mira para el cine. ¿A poco estas calaveras le caben al mío? No, no creo. No va. Son para los carrujitos. Sí, ándale. Ni de pedo. Pero estos sí, ¿no? ¿De pedo? Sí, sí. Eran los de balas, de munición. Bien bélico. A ver, impactos aún por la persona. Mira, el del guacho más lento de Santa, rojo, trae estos. ¿Cuál? Estas. Estas, de picos. Oh, mira que hay unos de estos, loco. No, esos son de ahí. Ah, canchidas. Tú tienes el ring grande. Se va a ver, bañabote de esos. ¿Le pongo estos o qué? De shopping. De shopping. Este vato va a comprar una moto. De Diego. De Diego. Llaverito, amigos. Sí, de nomás. De Diego. Bueno, amigos, pues vamos a ponerle estos en los... ¿Qué color eran? En tornazillo. ¿Se van a ver bien, no? Pues sí. A ver, eran los que traían, amigos, los que le vamos a poner. A ver, a ver, no le quedan, hijo. No, sí le quedan. No, sí. No, sí. Ay, ya, ya. No, me vas a petar los machistas, los pocos. Eso sí. No, los van a ver y van a decir, uy, uy, uy. Para mí me paran mi bici. Esperamos. ¿Mi mamá? Sí. ¿Qué tal, amigos? Al último ahí sí le damos la lavadita, la neta. Aguache nada más. La neta, pues como ya es de noche, ya no se aprecia mucho, pero... Pues quedó algo bien, algo limpiecín. Aquí, pues el golpe, pues ya no se aprecia mucho y ahorita menos de noche. Amigos, ni pedo. Así lo voy a traer un rato. Hasta que lo lleve con un enderezado y pintura para que lo arreglen. Pero, pues nada. Se me hace que yo hasta aquí lo voy a dejar el video de ahorita, amigos. Amigos, espero de verdad que les haya gustado. Les haya hecho pasar un buen rato, amigos. Fue algo así como... Ah, fue un video cortito, la verdad. La verdad es que quería comentarles de que amaneció y amaneció chocado. Pero, pues nada, amigos. Así pasa. Ni pedo. Pues uno que más hace. Y, pues nada, amigos. Hasta aquí voy a dejar este video, amigos. Espero de verdad les haya gustado. Les haya hecho pasar un buen rato, amigos. Revienten ese botón de likes, amigos. Para más videos en el Charger, amigos. Haciendo policiacas. Tengo planeado meterle, amigos. Dejarlo chidito. Bueno, de por sí ya está chido, pero más, amigos. Así que, pues revienten ese botón de likes para más contenido en el Charger. Y, pues nada, amigos. Yo me voy a despedir, amigos. Ya soy Danny Universe. Y esto no es un adiós. Es un hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!